Muy buenas noches, bienvenidos a la más completa información que solo la encuentra aquí en CNC. Estas son las noticias que estaremos desarrollando en la presente emisión. Policía dará recompensas a quienes denuncian a perturbadores de tranquilidad. Chatarreros no podrán comprar medidores de agua robados. Parque de los Bomberos será entregado en dos semanas. Alumbrado Navideño se prenderá este fin de semana. Comunidad del Sector Rural aprovecha temporada decembrina. CNC Noticias presenta Diego Fernando Escobar y Oscar San. Hasta una recompensa de un millón de pesos podrán recibir los ciudadanos que denuncien ante la policía aquellas personas que perturban la tranquilidad en los diferentes barrios. La medida hace parte del plan Navidad. Los borrachos, los bullosos, los buscapelea, los ladrones, entre otros que perturban la tranquilidad de la comunidad palmirana en esta temporada decembrina podrán llegar a la cárcel gracias al sistema de recompensas que la Policía Nacional tiene previsto para esta temporada. Estamos ofreciendo hasta un millón de pesos la persona que nos dé cualquier información para prevenir los fenómenos que estamos presentando a través de estos medios. Precisamente en contra de la pólvora, en contra de la bala perdida, también en contra del licor adulterado o de conductores irresponsables que estén al frente del volante de algún vehículo o de una motocicleta. ¿Cuántos informados llegarán a la ciudad de Palmira precisamente para reforzar esas estrategias? Bueno, estamos mirando los 500 hombres que van a llegar al departamento para reforzar toda la seguridad, la convivencia y la vigilancia de nuestro departamento. Lo vamos a distribuir en los municipios más grandes, donde sabemos que pueden presentar mayor ocurrencia de hechos que afecten la tranquilidad de los ciudadanos. Yo creo que pueden estar llegando entre 30 y 35 hombres y mujeres acá al municipio de Palmira a reforzar realmente más de 350 hombres que tenemos en este momento. Recuerde que las líneas habilitadas son el 123 de la Policía Nacional o los números celulares de cada cuadrante de seguridad. El gremio de los chatarreros no podrá comprar los contadores de agua que constantemente están siendo hurtados en la ciudad, así quedó establecido en una reunión efectuada con ellos. A diario entre 3 y 4 contadores de agua son hurtados en la ciudad. Por ello, la empresa de acueducto de Occidente y la Secretaría de Gobierno solicitaron a los chatarreros no comprar estos elementos. El gremio acatará la medida. No, eso está muy bien así, no comprar nada, hurtados ni nada, y para uno curarse en salud. ¿Es frecuente que se les ofrezca a usted estos elementos especialmente de acueducto? Pues en el local vivo yo siempre nunca he comprado eso, porque yo sí sé que es un problema después más adelante. ¿Qué es lo que tienen estos medidores que son hurtados, qué materiales que tienen que ofrecen? Bronce, es bronce y uno los compra así, pues eso de comprar es por kilo, 5 mil pesos de kilo de bronce, entonces por eso, pero tienen que ser limpios, ellos los limpian y todo. De resto no se puede comprar. ¿Qué propuesta les hizo hoy el Secretario de Gobierno de acá la Administración? Que sí, que le colaboráramos, que no volviéramos a comprar nada de eso, que eran 5 años de cárcel para el dueño de negocio y 15 años de cárcel para el que se rodea un contador de eso. Con esta medida se busca frenar el robo de medidores de agua que en últimas perjudican al usuario. La siguiente nota es con el patrocinio de Confandi, su mano amiga. El Parque de los Bomberos será entregado en dos semanas, los otros tres parques serán terminados en febrero de 2015. Las obras de los cuatro parques principales del municipio ruedan toda marcha, sin embargo solo dos de ellos tienen un gran avance como lo es Parque de Bomberos y Factoría. Uno de los cuatro parques que se viene desarrollando efectivamente está en ejecución. Tenemos dos parques mucho más adelantados y pues como hemos venido en conversaciones con el contratista y de acuerdo a lo que se ha establecido, en este mes de diciembre aspiramos ya a entregar el Parque de Bomberos, que es el parque que está totalmente ya prácticamente por terminar, estamos ya en acabados y nos faltan algunas cosas importantes que de acuerdo a la programación sí es viable que lo alcancemos a terminar este año. En el Parque de la Factoría lo tenemos también bastante adelantado, ya todas las zonas de senderos, terrazas están totalmente terminadas, vamos a empezar con las adecuaciones de las partes externas donde están los andenes y hay unos pompeyanos por ejecutar sobre la calle 33 que en atención a esta temporada de sembrina de pronto esperamos ejecutarlos también el año entrante para evitar más traumatismo de pronto en la parte de movilidad. Pero básicamente este parque también lo tenemos terminado, lo único que está atento es por empezar a ejecutar que es la localización donde se va a acomodar todos los contenedores para los puntos de venta de hechos lados, los cuales yo creo que en unos 15 días ya se empiezan los trabajos de esa parte, pero ese parque yo aspiro que ojalá antes de terminar el año también lo tengamos ya prácticamente resuelto, pero bomberos sí lo entregamos este fin de año. Cabe recordar que el cruce que se hacía anteriormente sobre la calle 32 con 27 ya no se podrá hacer, ya que habilitará del parque lineal como vía. Lo que tradicionalmente hacíamos cuando uno viene por el Teatro Rienzi y coge por el sector de bomberos junto al restaurante, ese cruce ya no se podrá seguir haciendo, ese cruce desaparece y vamos a retomar el circuito con la apertura de las franjas de la 32 AQS sobre el parque lineal para que se retome el circuito nuevamente por la carrera 26 a tomar la 32 nuevamente hacia el parque donde se encuentra el monumento a las bicicletas. Ese es un circuito que hay que retomarlo y además pues lo que nos va a permitir descongestionar para todos los vehículos livianos ese sector pues tan importante de la ciudad para la movilidad de todos nosotros. Por otro lado los más retrasados son los parques Obrero y Prado debido a que aún faltan por resolver algunos problemas técnicos. Este fin de semana se encenderán las luces del alumbrado navideño en el municipio de Palmira. Varios sitios han sido acondicionados para tal efecto. Las intersecretarías de la administración municipal están trabajando en eventos como los Pesebres por amor a la niñez y el alumbrado público navideño de la ciudad de Palmira. El alumbrado en este año pues ha tenido algunas limitaciones relacionadas con las obras que se están realizando en los parques, en el parque de Bolívar. Pero se va a instalar alumbrado en unos sitios muy importantes de la comunidad donde siempre han tenido mucha aceptación que es la entrada a Palmira viniendo de Buga por el barrio de las Mercedes por la 28, la avenida 28. La entrada de Cali a Palmira a las alturas del centro comercial Llano Grande, ahí también va a haber un alumbrado. En la Casa de la Cultura, en la antigua estación del ferrocarril, allí también se está instalando un precioso alumbrado, pero se va a concentrar una calle que es el parque lineal a partir de la 19 hacia adentro, hacia el parque lineal. Esa va a ser un sitio muy bellamente iluminado, donde desde ya estamos invitando a los palmeranos para que aprecien el alumbrado. Allí se va a concentrar el alumbrado público en este año y allí nos veremos la familia palmerana. Este año están trabajando en una campaña junto con el evento de pesebres, la cual consiste en transmitir un mensaje, no quememos pólvora, ama tu familia, para evitar tragedias de fin de año. El tema de los pesebres, de amor por la niñez, tiene consigo una eslogan, una especie de campaña que el alcalde ha querido que instalemos en la publicidad y es no quemes pólvora, ama a tu familia. Es un ruego que se hace una vez más, como todos los años, a la familia palmerana para que se abstenga de quemar pólvora, que eso se convierte en tragedia para los niños, para la familia, para todo el mundo. Se ve empañada y entristecida la Navidad porque la pólvora es un elemento altamente peligroso. Usted lo ve aparentemente inofensivo y recreativo, pero no es así. A los niños no hay que dejarles que quemen pólvora. Esa es una costumbre que debemos ir erradicando porque esa costumbre de ser permisivo con los niños, por amor, porque son muy contemplados, porque los amamos mucho, termina convirtiéndose en una dolorosa tragedia. De tal manera que la recomendación es no queme pólvora, ama a tu familia. Se espera que la comunidad palmerana se abstenga de quemar pólvora, pues se quiere lograr una Navidad llena de alegría y tranquilidad tanto a los niños como a sus familias. A continuación los indicadores económicos aquí en CNC Noticias. Para que sus indicadores no sean negativos, pague sus impuestos. Gracias por continuar con nosotros aquí en CNC. Les contamos que en la temporada decembrina muchas personas se las ingenian para obtener nuevos recursos económicos. Doña Esperanza Navia, del Corregimiento de Tablones, lleva 15 años preparando el manjar blanco de la zona. Preparar el dulce manjar blanco es una tradición típica del mes de diciembre y por 15 años en el Corregimiento de Tablones hay una mujer que sabe cómo hacerlo. De leche, azúcar, el arroz. Más o menos cuánto de ese producido, cuántas libras bota? Por ahí 35, 36. ¿Y a cómo vende esa la libra de dulces? A 6 mil pesos. ¿Ese es un dulce casero o leche química? No, es un dulce caserito. Después de hecho, Doña Esperanza empaca por libras el dulce que cientos de palmiranos disfrutarán. Los rectores de los colegios y los mejores estudiantes del ICTES vendrán un reconocimiento especial por parte de la Secretaría de Educación. Para reconocer el trabajo de los rectores de los colegios del municipio, la Secretaría de Educación efectuó hoy un homenaje a los 27 rectores y coordinadores, pues gracias a su labor el municipio está en nivel superior. Yo creo que ese es un buen resultado de la implementación de lo que nosotros hemos formalizado a través de la política pública en educación, tanto en calidad académica de nuestro docente en capacitación, a través de los diferentes escenarios que nos corresponden, especialmente los que vienen direccionados por el Ministerio de Educación Nacional, como también por la gratuidad de lo que tiene que ver con la sostenibilidad de nuestros estudiantes en las aulas de clase. Para ello, pues hemos contribuido con los kits escolares, con la alimentación, con el transporte, con la implementación de estructuras técnicas y tecnológicas, teniendo equipos de sistemas y teniendo conectividad, no solo en la zona urbana, sino en la zona rural. Entonces, ello ha permitido que hoy nuestras instituciones estén bien ubicadas. De igual manera, el próximo 9 de diciembre se hará un reconocimiento a los mejores estudiantes ICTES. Que se hará la noche de los mejores en la academia, que será el día 9 de diciembre, en las instalaciones del Centro de Convenciones a Mayme, del municipio. Estamos convocando allí a los rectores, tanto instituciones públicas como a los rectores de las instituciones que participaron en las Olimpiadas, los ganadores. Estamos convocando a los mejores ICTES. Se les va a hacer un reconocimiento, igual que se va a hacer un reconocimiento a los estudiantes que quedaron dentro del paquete de las becas crédito que dio el Ministerio de Educación Nacional, que son más o menos 171 que colocó Palmira. De igual manera, se va a hacer un reconocimiento a docentes nuestros que han participado en el orden internacional. Nuestros docentes han asistido este año al Perú, han asistido a México. Hay otros docentes que están haciendo participación en diferentes ciudades del país, como Cartagena, como San Andrés, como Providencia. Es decir, se ha ido trabajando de manera importante y ese reconocimiento al esfuerzo de nuestros docentes se va a hacer en la noche de los mejores. Como también se va a hacer a unos estudiantes de la Universidad Nacional que fueron calificados como los mejores ICTES en Palmira, en lo que tiene que ver en ingeniería y en administración. Y, innegablemente, casi que el centro del acto de los mejores gira en torno al reconocimiento que se le hace a través de la Secretaría de Educación a una persona que en la educación ha hecho mucho por Palmira, que es el licenciado Adolfo Pereira. Gracias al desempeño educativo, Palmira ocupa actualmente el puesto número 17 entre 95 Secretarías de Educación certificadas de todo el país. Una pausa para comerciales. Ya regresamos con más información aquí en CNS Noticias. Vivir la encantadora tradición que alegra los corazones es una oportunidad para brindar amor, compartir dulces momentos y celebrar en familia. Vive la Navidad en Unicentro Palmira. Celebremos juntos nuestro primer aniversario y con tus compras podrás ganar una Moto Sigma o un carro Kia Rio Sedan 2015. Vive la Navidad en Unicentro Palmira. Lo mejor de la vida viene del agua. Incluso la vida misma. AcuaOccidente, una empresa sólida y moderna al servicio de la región. Con la mejor tecnología para ofrecer un servicio de excelente calidad. Con un equipo humano, para el que usted es lo más importante. Que trabaja por la vida, por el medio ambiente y por la gente. AcuaOccidente. Entregamos lo mejor en cada gota. Llegó el tiempo de vivir la paz. Llegó el tiempo de soñar Navidad. Vive tus sueños de Navidad con Palmipor. Queremos que en esta Navidad decores tu casa de mucho amor. Vive tus sueños de Navidad con Palmipor. Palmipor lo fabrica. Decóralo en casa. Cali, capital del ciclismo de pista, abre sus puertas a la Copa del Mundo Cali 2015. Los ídolos de la afición ciclística colombiana regresan. Y con ellos, los actuales campeones mundiales y olímpicos reunidos en el velódromo más rápido de América. Copa Mundo de Pista Cali 2015. Un espectáculo único para disfrutar en familia. Atención Palmira, gran prueba de talento este viernes 5 de diciembre a las 6 de la tarde. Si tienes entre 5 y 21 años y quieres desfilar en una pasadela, esta es tu gran oportunidad. Inscríbete gratis en Fashion Tech. Carrera 27, calle 21, esquina, barrio El Recreo. O al teléfono 285-9798. Fashion Tech. Un accidente le puede pasar a cualquiera, pero cualquiera no se deja vencer por la adversidad. Apóyame para seguir poniendo el nombre del Valle Colombia en todo lo alto. Yadi Vanessa Fernández Bravo es la exfutbolista palmirana promesa del deporte colombiano que en un infortunado accidente en Ecuador perdió su pierna izquierda. Quiero continuar con mi carrera deportiva y con tu apoyo tendré mi prótesis en mi biónica y tú me permitirás representarte a ti, a tu familia y a Colombia entera en los próximos Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016. Haz tus oraciones en los puntos de colocación de Gane Palmira para que Yadi Vanessa siga siendo modelo y ejemplo para nuestra familia y nosotros sus coterráneos. Te esperamos en los puntos de colocación de Gane Palmira. Gane Palmira, una red de servicios a tu alcance. El tráfico vehicular es el pan de todos los días. Los automovilistas sufren del estrés de encontrarse con vías congestionadas sobre todo en el centro de la ciudad e incluso los fines de semana. La peatonalización de la calle treinta en el centro de Palmira es de todos porque los palmiranos amamos nuestra ciudad y nos gusta el progreso del municipio. Palmira avanza con la peatonalización, un gran centro comercial a cielo abierto con once mil metros cuadrados de espacio público efectivo para el peatón que dinamiza las actividades comerciales del sector y el turismo. La peatonalización de la calle treinta de Palmira es nuestra, es de todos. Gracias por continuar con nosotros aquí en CNC. Les contamos que un balance positivo registra la asamblea departamental en cuanto a facultades otorgadas al gobernador del Valle del Cauca. Las sesiones ordinarias de la asamblea departamental octubre y noviembre finalizaron donde se hizo un gran trabajo y se concluyeron proyectos muy importantes para el departamento. Yo creo que la asamblea hizo un gran trabajo este año. Hemos concluido cosas muy importantes para el departamento. Desde esta corporación se ha logrado dar todas las herramientas necesarias al gobierno departamental para que este departamento tenga ese avance que todos queremos en lo social, en lo económico, en lo financiero. Y yo creo que lo hemos logrado. Yo pienso que el balance es muy importante. El día de hoy, en este cierre, hemos demostrado lo que en este año en la mesa directiva y con los diputados se logró hacer. Yo pienso que el balance es positivo y esperamos que Dios nos dé la vida y la existencia para que el año que sigue, que ya es el final del periodo de nosotros como diputados, logremos consolidar lo que siempre hemos querido y que los vallecaucanos se vean bien representados en este gobierno y en esta asamblea departamental. Se hará mostrar ejecuciones y visualizar esos proyectos tan esperados por los vallecaucanos. Así lo explicó Ramiro Rivera Villa, presidente de la asamblea departamental. Es el momento de demostrar, es el año de las ejecuciones, donde realmente los proyectos que tanto han anhelado los vallecaucanos los puedan ver, realmente los puedan visibilizar, sobre todo porque a veces los proyectos están en el papel pero la gente no los ve. Yo creo que este es el año para cerrar con broche de oro lo que quizá en dos o tres años no se ha podido hacer, que se logre hacer en este año, que los vallecaucanos vean obras tan importantes como el Puente de Juanchito, por lo menos en sus inicios, y que la gente comience a ver ese trabajo, la infraestructura, pues a través de él hay muchos proyectos en las carreteras, vías terciarias, acceso al campo y sobre todo proyectos muy importantes que sean de inversión social, donde la gente se vea representada, donde se generen diferentes proyectos de impacto social como lo es el plan frutícola, por ejemplo, que ayuda a nuestros campesinos, pero que se vea reflejado ya no en la asistencia técnica, sino en la ayuda, en el apoyo que merecen nuestros campesinos y nuestros pequeños productores. Yo pienso que son muchos, no terminaríamos de enumerarlos, pero pienso que es la oportunidad para que el gobierno del doctor Uemas Delgado demuestre la ejecución de esos proyectos. El gobierno tiene todas las herramientas necesarias y hay regalías para que este año sea el año de las ejecuciones. La porcicultura es uno de los trabajos más comunes en el sector rural. En CNC Noticias les presentamos cómo esta actividad es el soporte económico de muchas familias. Cientos de familias del sector rural viven de la cría de cerdos. Es toda una labor. De manera empírica ya los campesinos saben cómo aprovechar al máximo las crías. Queda enrasada, uno comienza a alimentarla con un alimento que se llama gestación. Cuando ya le faltan 15 días o 20 días, yo comienzo a darle lo que es latancia. Da cría al animal, entonces la sigo sucediendo con esa latancia. Y los marranos, pues a los 15 días de nacidos, se les va dando poquito, poquito de un alimento que llaman preiniciación. Ya, por decir, al mes completo ya lo saco para la vez. Prácticamente cada tres meses el ciclo de cría se cumple y con ello la ilusión de sus propietarios, pues cada lechoncito puede costar entre 75 mil y 80 mil pesos, dinero que es juntado para vivir por tres meses mientras vuelven a vender las crías. El Estado del Tiempo también es noticia en CNC Palmira. Música 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 Gracias por continuar con nosotros aquí en CNC y bienvenidos a toda la información nacional. Les contamos que un atentado sufrió la estación de policía ubicada en el corregimiento de Potrerito, Jamundí. Un uniformado resultó herido. Un atentado terrorista se presentó la noche del pasado sábado en el municipio de Jamundí. El saldo del ataque por parte de desconocidos es de una vivienda con considerables daños, la estación de policía afectada y cuatro policías heridos. También hubo hostigamientos en Potrerito. Según el parte oficial, desconocidos hostigaron la subestación de policía en el corregimiento de Potrerito para que sirviera de distracción y poder realizar el atentado en la estación de Jamundí. Seguidamente, los delincuentes se ubicaron en la parte trasera del supermercado Super Inter y lanzaron dos explosivos con misil Roque. Uno de ellos impactó el comando sin mayores daños y el otro no logró su objetivo y se desvió a una casa en el barrio Ciudad Sur, dejando la cocina y el techo parcialmente destruidos. De inmediato, las autoridades accionaron un plan de seguridad evitando otro posible atentado y se convocó a un Consejo Extraordinario de Seguridad para establecer lo sucedido. El Hospital Piloto de Jamundí también reportó el ingreso de cuatro informados con heridas leves. Este atentado no dejó hechos que lamentar, pero se recomienda a la comunidad que se observa algún tipo de movimiento sospechoso llamar a la línea 123 de la policía y así evitar hechos de violencia que alteren el orden público en la villa de Ampudia. El exalcalde de Cartago fue capturado por el CTI por varios delitos que se le imputan. Su situación jurídica solo podrá definirse para junio de 2015. Esposado y custodiado por los guardias del INPEC, así llegó el exalcalde Germán González Osorio al Palacio de Justicia a las 11 de la mañana de este martes para cumplir con la segunda audiencia de legalización de captura por dos de los tres procesos que enfrenta, el de privaricato y daño informático y fuga de presos. El lunes, luego de su entrega a la justicia, se cumplió la primera audiencia por celebración de contratos sin requisitos legales. Por este último delito, se encontraba el exmandatario privado de la libertad, caso que está llevando la Fiscalía 19 de Cartago. Pues ayer únicamente se legalizó captura por uno de los procesos que hay en contra del exalcalde. En el día de hoy vamos a realizar a las otras dos audiencias de legalizar los procedimientos de captura y él sigue recluido en la cárcel de esta localidad. El próximo año comenzará el juicio donde tanto la defensa como la fiscalía presentarán sus pruebas. Según el abogado, hasta antes de junio del 2015 no se conocerán de fallos definitivos. Ya vamos a empezar el juicio. Ya será para el año que viene que empezaremos a hacer el juicio. Van a presentar a la Fiscalía sus pruebas, la defensa igualmente, a controvertirlas y empezar ya básicamente la alegación jurídica lo que respecta a todos los procesos. Según su abogado defensor, el exmandatario se encuentra tranquilo, confiando en poder demostrarle a la justicia su inocencia. Y para ningún ser humano es bueno estar escondido, él lo tenía muy acongojado a la situación. Por fortuna está en su tierra y todo lo demás, está muy tranquilo allá. Recordemos que Germán González Osorio se entregó de manera voluntaria a la justicia luego de 34 meses de estar huyendo. Según él, porque su vida corría peligro, pues sus enemigos políticos lo querían asesinar. Pero el temor por su seguridad continúa, motivo por el cual el pasado 10 de noviembre el abogado defensor solicitó el cambio de erradicación de los procesos que enfrenta González Osorio, es decir, que continúen en otra ciudad. De igual forma, el abogado solicitó este lunes a la juez que oficiara a la directora del Centro Penitenciario y Carcelario de Cartago para que estableciera un sitio con unas condiciones de seguridad específicas, teniendo en cuenta la calidad del ex servidor público, como lo establece la Ley 65 de 1993. Pausa para comerciales, ya regresamos con toda la información deportiva aquí en CNC Noticias con Oscar Sanz. Centro Naturista La Casa Verde Artritis Diabetes Asma Impotencia sexual Dificultad para conciliar el sueño Obesidad Mala circulación Cálculos renales Cálculo de la vesícula Próstata inflamada Cómo prevenir diversas enfermedades en el Centro Naturista La Casa Verde Centro Naturista La Casa Verde Carrera 28 Número 3135 Teléfono 272-3936 Celular 311-336-6759 Clínica Bella Sonrisa es verse bien sentirse bien Gracias a profesionales altamente calificados que te brindan el mejor servicio en salud y estética oral Anestesia electrónica sin dolor Diseño de sonrisa Cámara intraoral y radiovisógrafo Aclaramiento dental con tecnología LED Endodoncia con exactitud digital Ortodoncia y todas las especialidades En Clínica Bella Sonrisa es verse bien Casa del Adulto Mayor La Estancia en Palmira Ofrece sus servicios en vivienda Cuidados Alimentación Pasadía Actividades lúdicas y culturales Estamos ubicados en la carrera 31 Número 2635 Diagonal a la Registraduría Nacional En la Casa del Adulto Mayor La Estancia Y usted tranquilo Hogar de Amor 271-5555 La línea que lo conecta con el más cómodo y seguro parque automotor de la ciudad Flota Palmira Limitada Servicio de taxis para domicilios Estancos Droguerías Restaurantes Encomiendas Servicio de camionetas Solicite su vehículo con la nueva tecnología y despacho de taxis por medio del GPS O baje la aplicación Flota Palmira por Play Store Para que se conecte desde su celular Venta de llantas Baterías Aditivos Y cambios de aceite En Flota Palmira Compre su seguro obligatorio Carrera 25 Número 4034 Barrio Obrero Cooperativa de Transportes Flota Palmira Limitada Recuerde 271-5555 Centro de Diagnóstico Automotor Llano Grande Nuestro servicio Rapidez y cercanía al centro Nos permite brindarte la mejor opción para la revisión técnico-mecánica de tu motocicleta Contamos con un personal idóneo y altamente calificado para hacer de la revisión un excelente resultado Centro de Diagnóstico Automotor de Llano Grande Cerca al centro e inmediata atención Ubícanos en la carrera 34 Número 3155 Bodega 3 Informes 275-1131 Tienda de Blusas Luz Marina Alta Costura ¿Qué quieres? Vestirte o lucirte Elige lucirte con las finas blusas en lino seda o chifón diseñadas y confeccionadas con finos detalles Nos especializamos en blusas caladas y bordadas Luz Marina Alta Costura Prendas para lucir www.luzmarinaaltacostura.com Luz Marina Luz Marina Luz Marina Luz Marina Gracias por ver el video. 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 Y de este modo, de momento culminamos con los deportes. Y al regresar, esperen la parte final de esta emisión de CNC Palmira. Muebles y electrodomésticos Palo Bonito. Un estilo a su gusto. Diseños exclusivos para un ambiente especial en su hogar. Alcobas, salas, comedores y todo lo relacionado en madera a su gusto. También contamos con línea de electrodomésticos y una asesoría profesional para usted. Muebles y electrodomésticos Palo Bonito. Un estilo a su gusto. Carrera 25, número 2950. Teléfono 272-43-17. 2-81-59-23. Muebles y electrodomésticos Palo Bonito. En la gran vitrina paisa, la Navidad se vive de gran manera. Compran lo mejor a precios especiales. Figuras en cristal. Adornos con movimiento. Pesebres en porcelana en todos los tamaños. Luces de Navidad. Vajillas con motivo navideño. Bolas de Navidad con el 40% de descuento. Poyaque en todos los colores. La gran vitrina paisa. Calle 30, número 2836. Atención Palmira. Gran prueba de talento este viernes 5 de diciembre a las 6 de la tarde. Si tienes entre 5 y 21 años y quieres desfilar en una pasadela, esta es tu gran oportunidad. Inscríbete gratis en Fashion Tech. Carrera 27, calle 21, esquina Barrio El Recreo. O al teléfono 285-9798. Fashion Tech. ¿Quisieras escuchar algo como esto? También, algo de esto. ¿Y qué tal esto? Pues no lo busques más. Porque llegó a Palmira. Train Club. Train Club. Train Club. El nuevo sitio de inclusión. Train Club. Abre sus puertas este 19 de diciembre. Con lo mejor del pub. Dance. La mejor música latina. Y ritmos tropicales. Asiste a nuestra gran inauguración este 19 de diciembre. Estamos ubicados en la calle 42-21-59. Recuérdalo. Train Club. Te espera. Restaurante vegetariano y antojitos maná. Alimentación sana, rica, deliciosa y balanceada. Comidas rápidas, platos a la carta, comida casera natural. Se atiende a eventos sociales, familiares y empresariales. Abierto de lunes a domingo. En sazón y sabor, restaurante vegetariano y antojitos maná. Calle 32, número 2649. Teléfono 272-2671. 316-872-2324. Servicio a domicilio. Y así vamos llegando al final de nuestra misión con el resumen de las noticias más importantes del día. Policía dará recompensas a quienes denuncian a perturbadores de tranquilidad. Chatarreros no podrán comprar medidores de agua robados. Parque de los bomberos será entregado en dos semanas. Alumbrado navideño se prenderá este fin de semana. Comunidad del sector rural aprovecha temporada decembrina. Hemos llegado al final de nuestra misión. No olvides sintonizar nuestra señal a través de www.masificar.com. Y no olvides que en CNC Noticias generamos información. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!